Miren, aquí, aquí No, Santa, aquí está en maleta de él ¿Cómo llegó así todo conmigo? ¿Qué es la capa? ¿Se quiere escapar? Inventa que esas rejas desaparezcan por un momento Un desmueyate neja ¿Qué fue lo que viste? Mira, está orinando ¡Ahí ya! ¡Cuándo estás aprendiendo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Muy bien! ¡Ya está recordando la jornada de la tarde!